¿Quién es el mejor delantero sobre la faz de la tierra? ¡Lo vemos en el fútbol! Bienvenidos un día más a LeFútbol y el canal de los que saben de eso ¡Ah, que te cagas al bufando al chatu! Me cago en la mar Es que tienes un hombro ya muy grande No, no controlas Pero yo entiendo que quizás Es posible que por aquí haya pasado una bocanada de aire Ah De viento ¿Por qué? Porque Juan Carlos Alana Está suelto, Andrés Está suelto, ha pasado y no lo hemos visto ni siquiera Como no le vieron los defensas de Levante Efectivamente, es un buen paralelismo La realidad es que el vídeo se podía resumir en lo que hemos comentado ¿Quién es el mejor delantero sobre la faz de la tierra? Delantero, que no es segundo punta barra media punta Porque entonces ya Ahora Haaland marca goles pero no está en su prime No es para tanto Benzema ya se ha ido El Madrid no tiene delantero Lewandowski nada Bueno, fuera coñas Juan Carlos Alana Lewandowski El debate puede estar Que lo hemos tenido además también con un amigo Con Harry Kane Puede haber Aquí puede estar el debate Podría haberse Ahora, en cuanto termino Segundo punta media punta Evidentemente es que aquí no Sí, aquí no hay debate Doble de ambos futbolistas Ahora hablaremos de ello en profundidad Hombre, tampoco vamos a hacer de hype Porque el partido ya ha pasado Por eso se llama el post Por cierto, la gente estará diciendo Oye, ¿dónde estabais? ¿No? Han faltado varios posts En la cueva Sí, estábamos en la cueva Y volvemos Cuando hay que volver Es cierto que también volvimos en el más duro Sí, justo el blog fue en un partido bastante duro Más duro Pero aquí, justo aquí Estábamos en la cueva Vamos a ver el partido Perdón, primero con el once Mira, esta vez Esta vez vas a tirar tu once Andrés El once volvía A ver, más o menos Sí, es que Cambió una cosa A cuando nos iba bien al principio de Liga Joaquín es quien da portería Y volvió lo que llamamos aquí varias veces La defensa La defensa Cuando Dani Fernández estaba lesionado Sí Mantilla Germán Rubén Alves Y Saúl Luego comentamos Si te parece como rindieron Porque en la primera parte Uf Pero luego un poco mejor Centro del campo Íñigo Aldasoro Repetía Bien Contención Equipo de los de arriba Levante Mantenemos Línea de tres Fuera de casa La de la mágica de siempre Esto es lo mejor que hay Andrés Peque Íñigo Vicente Y arriba Juan Carlos Sarana Los cuatro de arriba ¿Cuántos entran en el top 10 de la categoría? Los cuatro Los cuatro Ya Yo creo que no era la pregunta, ¿no? Los cuatro de arriba Bueno, pues los cuatro Es tremendo Es tremendo Los cambios Pues lo del otro día Probó a Dani por izquierda Volvió a probar a Saúl Que para mí Tuvo un buen partido, la verdad Y luego le indigo a Aldasoro Que Sí Se está empezando a ver que igual Que igual Hay que empezar a mantenerlo José Alberto Yo entiendo que se habla un poco más que nosotros Que ve todos los entrenamientos Pero Pero un poco más Bastante A veces cuesta entender Cómo han jugado tan pocos minutos juntos Estos dos Hay que decirle una cosa Han tenido mal momentos Han estado malos partidos, ¿eh? Sí Sí Pero creo Que se les han dado más oportunidades A futbolistas Sobre todo En el caso de Iván Morante O También Clement Grenier Pero Clement Grenier Creo que ha hecho mejores partidos Que Morante Y A estos dos Para decir que a la mínima Ya no solo por parte de José Alberto Sino también por la afición El caso de Iñogos Que ha sido Vamos Un Saco de boxeo Para las críticas racinquistas Cuando ha hecho Tres partidos malos contados Cuatro como mucho Y también ha tenido otros Como el de ayer De sobresaliente Así que el once Hombre, bastante reconocible Era bastante reconocible Cambio Y yo esperaba que Que mejorase en el apartado defensivo Pero es cierto Que volvió a haber errores Un poco agarrafales Las cosas como son Vamos con el partido Que creo que Que es la clave De lo que tú has comentado En el primer tiempo Es que a nivel defensivo El racin Se está mostrando Mucho más blando Que al principio ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que Hay dos cosas Una Un momento de inspiración De la defensa Que por ejemplo Germán Estaba un poco mejor Al principio de temporada Que al final Aunque hizo un gran partido Pero estaba Al principio todavía Un poco mejor Rubén Me parece que más de lo mismo Sin estar mal Estaba un poco mejor Mantilla Está sufriendo más De lo habitual Creo que es el caso Más extraño Porque además del lateral Si algo tenía Es que era muy rocoso Y este año No lo estamos viendo Y Saúl Que ayer Es cierto Que estuvo bastante bien De sus mejores partidos Esta temporada Aunque tampoco No, obviamente No fue un gran partidazo De Saúl Pero estuvo bien Digamos que Que no fue la calamidad Que ha podido hacer Otros días Pero la defensa A nivel general Yo creo que no estaba Como ha estado En meses anteriores Sí, sí Es que es completamente cierto De hecho Germán En los primeros partidos Lo decíamos Era Pues igual era El mejor central de la categoría Seguramente Pero ha bajado entero Suber Alves Empezó a hacer suplente Ha bajado Por una lesión Y luego no volvía Bueno Parece que Yo creo que la puede repetir Más veces Porque en la segunda parte Sí que mejoró bastante la cosa Fuimos bastante superiores Y luego hay otra cosa Que el tema La defensa No es solo la defensa Es un Sí, bueno Un punto de todo el equipo Entonces El Racing está presionando Un poco peor Que a principio de temporada Es así A pesar de jugar Con el Arich Arich Andasoro Íñigo El doble biote Está presionando un poco peor Y cuanta más libertad Tienen los centrocampistas rivales Evidentemente Te van a hacer más daño A la espalda Que es lo que pasó Por ejemplo En el primer gol del Racing En la primera parte El partido estuvo Bueno, el partido en general Estuvo bien De hecho en la primera parte Estuvo bien Porque los dos parecía Que cuando llegaban Era ocasión A tope Era ocasión muy clara de gol Muy bonito El Racing no supo aprovechar Un par de ellas Que eran Que se las fumaron Vamos a decir así Una Íñigo Vicente Otapé Que eran ocasiones muy claras En cambio el Levante Si que las supo aprovechar Tuvo un poco de fortuna El rechace de Jokin Le cae el balón A Oscar Clemente Luego en el último minuto Nos marcan ese gol Que No sé No le tiene que caer El balón a ese jugador Pero luego el que la marca Me cae un golazo Creo Romero Creo que era Un chicharrón No le tenía que haber llegado Pero una vez le llegó Vaya Chicho nos marcó Ahí estuvo un poco el Racing Que se lo veía A nuestro compañero Edu Bermúdez Pardillo En la primera parte Fue como el pardillo Dentro de que los dos Podían ganar El Racing fue el que El que pagó Por ser más Insulso digamos Y hay que decir Que el gol del Racing De Juan Carlos Arana También es un error No flagrante Pero es un error defensivo Porque la defensa Está saliendo Se queda un poquito En central Y aprovecha Arana El típico intercambio Delantero Para quedarse solo Delante del portero Y definir Como casi siempre Nos sonrió Que yo lo puse Los detalles Que otros días no Porque Es un Es una falta Ampitable De Aldasoro En el inicio De la jugada De la jugada Para ti era falta Es verdad Que puede ser falta Pero hombre Yo creo que Bajo ningún concepto Es un robo O una falta Amorosa No es la mano De Danfries Que es a lo que Recuerdo siempre Cuando es algo flagrante Es que eso No se quita ya en la vida Pero Venía ya de una posible De Iñigo Vicente Luego a Aldasoro Que le podía haber Pitado las pantas Perfectamente Y luego Cuando fue En la acción De un fuera de juego Que marca gol El levante Y hay un fuera de juego Mínimo Que la anula Que es otra vez Una jugada Que por centímetros Te sonríe Que además De estos fueras de juego Que dices Me lo creo Porque me habéis puesto Pero Efectivamente El Racing Bueno Se fue al descanso Empezó cayendo 1-0 Empata 1 Por eso De Juan Carlos A la que hemos comentado Y justo antes del descanso El descuento Que por cierto Que descuento Es más largos Pero junto Antes del descanso Los hacen el 2-1 La verdad Que empieza a pesar La losa De oye Cuatro derrotas Enseguidas En liga Para la de Copa Sería muy feo Es que te ha vuelto Marcado entre los dos Es que dices El otro día Pero Todo cambió En la segunda parte El Racing A nivel ofensivo Fue todavía mejor Que no estaba Estaba haciendo un buen partido Con valor Pero fue todavía mejor No paro de generar ocasiones Y aquí sí que el Levante Comence errores Bastante El primero es el penalti El primero es el penalti Que además Entró mejor para mí El Levante En la segunda parte Que el Racing Esos primeros minutos Sí, los primeros Tres, cuatro, cinco minutos Y te encontraste Con un penalti Que se saca de la chistera Arana Deseando que hubiese sido Dentro del área Como cuando pone la repetición Y yo Porque estaba viendo Le digo Me cago en la mar Que todavía es fuera Pero bueno Por suerte También suena Sí Pero un penalti Hacer un penalti ahí Lo hace bien Arana Que no hay nada Se cruza bien y tal Pero sí Pero está mal Está mal la defensa Empata al Racing Con un gol de Peque Infalible desde los 11 metros Mi colega ¿Te acuerdas que antes Fallamos todos los penaltis ¿No? Pues mira El chico que parece Que no llega a portería Desde los 11 metros Los ve de todos ¿Cómo fue el segundo gol de Arana? Que no me acuerdo ahora Luego es cuando a Arana Le cae ese Otra vez la defensa del Levante Calamitosa Que es que se quejan De que le cae con la mano Es que creí que sea el cuarto Y luego la de Peque Le cae una jugada Random Porque es una jugada Que creo que venía O sea que Alguna tontería El balón cae ahí Sin saber muy bien ¿Cómo? Bueno eso es Y te la encuentras Y para adentro Que por cierto Estaba llorando Tres minutos antes Arana Arana como Me he lesionado Tal Pues Arana parecía que si hubiera Lesionado Pintado a fea la cosa Porque Kai Evidentemente un salto de calidad Respecto a Arana Para abajo Exacto Sí, sí Tirarse un poco al coacio Que es una nueva jugadora Que no sea la jugada de Kai Pero bueno Que no es Arana Lleva 7 goles Arana ¿Sabes? El Peque lleva 7 también Sí, lleva 7 Pero igual lleva 3 de penalti O 4 igual fácil Pero hay un pederos Pero bueno Que le cayó ahí Le cae el balón a Arana Se planta solo de repente Fue un 2-3 Yo estaba un poco Lo típico que Es un gol tan fácil Que dices Nah, ha pitado algo Sí, ahora Estabas ir mirando para los lados Digo No, no, que gol De gol Y luego otra gran jugada Por banda De Íñigo Vicente Que todavía no la habíamos vencido En el vídeo Pero es que todos los partidos Siempre Otra asistencia más Otra más Lleva 7 también Siete asistencias Siete goles Peque Siete goles Arana Y ahora 5 goa Séptimo Venga ya Y bueno Después de la jugada por banda La pone atrás hacia Peque Que remata A placer Para el 2-4 Tampoco a placer Porque tenía rivales Pero bueno Era un gol relativamente sencillo Luego ya vinieron cambios Para poner El fantástico Y típico 5-4-1 Esta vez no con Paul Moreno Sino Metiendo a Mantilla de central Y dando a Dani Fernández El carrilero Sangali Por delante O sea Que te puedes Que te puedes imaginar El 5-4-1 Es cierto que Pusieron un descuento De 13 minutos Que el fantástico En realidad Se lo podía haber ahorrado Porque no No llegaron a manifestar En un córner Un remate al primer palo Que se marchó por encima Relativamente cerca Pero nada El levantes estuvo muy mal En el segundo tiempo Bajó los brazos Bajó los brazos Muy pronto De ellos ¿A quién destacarías? Bueno A mí me gustó uno que era Álvarez Que llevaba el 37 Creo que era un chaval De la cantera Cristian Álvarez Puede ser que era A mí quién me ha gustado de ellos La verdad Es que no te sabe Por cierto Campañas siguen en el levante A todo esto No jugó Pero Pero Estaba lesionado o algo A mí me suena que está en el levante Yo creo que sí Va a estar lesionado o algo Probaré Sí Luego Pondremos Sí Bueno Luego pasó lo de Lo de Bluvin Lo de Bluvin Sí Ha sido poco más Un golpe y un mareo No pasó nada más Pero claro En el momento Joder tío Qué rabia Que íbamos a ganar un partido 2-4 Y terminó así Con un sabor Muy raro Agri y dulce Y después de eso Un poco raro Por cierto Los 13 minutos ¿De dónde salieron? Tonta a pensar Yo qué sé A mí no A ver El Barre Revisó un poco un gol Un penalti y tal Pero tampoco fue Ninguna locura Bueno El fútbol No sé qué más tenemos que comentar Aparte del top 3 Tenemos que comentar el top 3 Y Sí te iba a decir Quién me ha gustado el Levante Pero no hubo ninguno que realmente Para ser el Levante Entiéndeme Ya No sé No hubo nadie que realmente Me llamara mucho A mí ese chaval me gustó Pero A nivel defensivo Estuvimos muy flojitos Luego arriba Concedimos un poco más nosotros De lo que O sea Yo creo que fue más de mérito Del Racing En ciertas acciones Que mérito del Levante Así que no sé con qué quedarme Hombre Yo creo que no soy un candidato Al Ascenso Siempre El Levante en segunda división Siempre va a ser candidato Al Ascenso Pero no me pareció No sé Quizá a Valladolid Le vi un puesto Sí Sí Para mí también Y con mejores individualidades En este sentido Como ha funcionado Muy buenas Vamos ¿Te lo tiro yo? ¿O me lo tiras? Yo hoy ya le he tenido pensado Yo tengo Venga Tíralo tú Porque yo tengo una deuda todavía Hay cuatro para mí Que podrían entrar Pues yo me he quedado Uno se ha tenido que quedar fuera Número tres Íñigo 6 Maza ¿Te has dado cuenta que lo meto siempre En el top 3? O sea Es increíble Pero a pela juega Pues estás en el top 3 Y además es que Sobresalían del partido de Íñigo Top 2 Peque Su doblete Y ponía un tweet Y lo pienso de verdad Es como ver al Maradona Que no pude vivir en su momento Peque Es así Increíble Lo bueno que es Peque hablando Maradona Y arriba Arana Que lo escribía mucha gente Yo no he visto Al Racing Muchos años Son pocos todavía No he visto yo creo Un partido Una actuación Del nivel de la de Arana Ayer O sea Es que Todo Es que ganó el partido Es que ganó el partido Increíble Fue un partidazo Dos goles Se inventó un penalti Además Los goles O el primero Buen gole Buen gole Es que yo te iba a copiar El top 3 Para hacerlo un poco diferente Venga va Te voy a sacar A Peque de la ecuación Con un doblete Este es el nivel de Arana Este es el nivel de Arana Puesto número 3 Meto A Íñigo Vicente En el número 2 A Íñigo José y Manza Que ya no solo es lo defensivo Sino que el pase del primer gol de Arana Lo da él Asistencia primer top Lo da él Asistencia A Íñigo José y Manza Y el número 1 El MVP Es que no puedes dárselo a otro Que no sea Juan Carlos Arana El delantero canario Que viva los jugadores Con pinta de futbolistas Hombre ya Tatuajes Se tiene que volver a hacer Un poco más El pelo La mechita La mechita Tatuajes El de grado siempre hecho Muy carita Tal Muy bien Creo que he jugado contra ello Porque Sí porque Él estaba en el Villarreal Él es del 2000 Y a mí me suena que había un delantero Que con cierta parecida a él Que era bastante bueno además Y además Pero de qué categoría En este 2000 Yo O sea sería infantil de segundo año Con unos 14 años por ahí Buena memoria No estoy No hombre a ver Juan Carlos Contra su equipo Te acuerdas Te acuerdas No estoy 100% seguro Pero bueno Juan Carlos Ya que estás viendo el vídeo Dime Si me acuerdo de ti Tú eras Bueno He dejado preparado Como se nos estaba empezando a olvidar La gente que fue al partido Que otra vez bastante gente del Racing De hecho Ahora vemos Estuvo Bastante lejos Vete tú Y ponemos la clasificación Que el Racing está séptimo A pesar de llevar varios partidos mal Es que la segunda división Es así Es así Cuando ganábamos Seguimos ahí octavos, séptimos Esperando el sexto puesto Y ahora que perdemos Pues otra vez A tres De playoff A ocho Creo No sé si ocho o nueve Del descenso Así que Bien Siguiente partido del Racing Contra el Villarreal Precisamente En casa Contra el Villarreal Y es que El Racing de Ferral Que es el sexto ahora mismo Va a votar Que campo del líder Bueno Ya hablaremos en el próximo post De esto Suscríbete y no digo más Ya está Un abrazo Hasta la próxima Chao